¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenido a MezcaWeb Solamente para recordarles que todos los lunes estoy subiendo poesía, poema, pensamiento Todo lo que se refiere al amor, a la traición, al despecho Saludos cordiales a todos, invitándole a MezcaWeb Un cordial saludo a Kevin González y a Carolina González Un abrazo de oso.com, a la gente de México también que sigue en MezcaWeb Y todo lo que sigue en MezcaWeb, como que dice un canal alternativo Amigos, esto es un canal, como se dice, para llenarse de vez en cuando De energía positiva en el sentido de romance, pasión, esa pasión que siempre la tenemos en nuestro corazón Saludos cordiales a parte del oso.com Recuerde suscribirse y activar la campanita de participaciones Saludos a todos, un abrazo de oso.com, si te lo recuerdo Y nos vemos en MezcaWeb Saludos cordiales